Buscan mitigar el impacto que generan los peregrinos, que no dejen otra huella en las etapas que la de sus pasos. Estamos contrastando y yendo sobre el terreno y viendo qué tipo de recomendaciones tenemos que tener en cuenta a la hora de promover un peregrinaje sostenible. Durante dos semanas recorrerán las etapas del Camino de Santiago en Navarra. Por la mañana recogen desperdicios a lo largo del camino y sensibilizan a los peregrinos. El papel lo lleváis y ese papel luego lo reutilizáis o lo desplazáis. Por la tarde instalan puntos fijos de información. ¿Cómo podemos prevenir? Pues por ejemplo no comprando una botella de agua cada día. Son 30 etapas, a Santiago llegan más de 350.000 personas. Habría que calcular cuántas toneladas solo con la botella serían. Podemos llevar un bocatero que están hechos de tela. Voluntarios de toda España han acudido a la llamada de las asociaciones navarras para unirse a este proyecto. He venido de Barcelona, tenía pensado hacer el Camino de Santiago y al final he venido a hacer un camino diferente. En este camino hemos recogido tres bolsas ya de, vamos a por la tercera, de papel higiénico, entre comillas, y dos de plásticos y del resto. Una experiencia en periodo de pruebas que espera extenderse para demostrar que se puede disfrutar de un peregrinaje sostenible.